Si no es dinga, es un documental de Isis Campos Celedón y Quique Molina que conmemora el 190 aniversario de la abolición de la esclavitud de Centroamérica. Fueron temas de conversaciones entre amigos, de hablar de nosotros, de nuestras familias, digo, nada extraño de lo que te pasa con un amigo en algún momento de la vida, ¿verdad?, y el porqué nuestros colochos y darnos cuenta que tanto él como yo, con costos llegábamos a saber quiénes habían sido nuestros tatarabuelos. Es un documental de 52 minutos que trata sobre la migración de personas negras a nuestro país y relata la historia de nuestras familias que, de acuerdo con los directores, es una historia fragmentada. Es una historia dolorosa, pero es una historia de valentía también. Entonces nos da la oportunidad de enterarnos de abuelas y abuelos que fueron sometidos a la esclavitud y que aún así permanecieron vivos y con la esperanza y luchando. Si no es dinga, resalta que con el proceso de la independencia, los ticos nos vimos forzados a olvidar una de las raíces más importantes de nuestro origen, la negra. El documental plantea interrogantes tales como, ¿cuándo llegó a Costa Rica la primera persona negra? ¿A dónde? ¿Existieron esclavas y esclavos durante la colonia? Porque entonces como país nos daríamos cuenta que venimos de un legado de tanta fuerza que nos permitiría, creo que, enfrentar y resolver la mayor, sino todos los problemas que tenemos como nación construyéndonos en este siglo XXI. Si no es dinga, es un encuentro con nuestro mestizaje, nuestras raíces y el origen de nuestros ancestros. Y es un paso importante para construir lo que somos como país. Gracias. Gracias.